Leyendo comentarios pendejos de mi canal Como saben, tengo la dinámica de que en mis videos de armamento Donde hablo de armas específicas, su historia, características y variantes Existe la dinámica que el arma que sea más votada en los comentarios Será el arma de la que hable en el siguiente video Ya con ese contexto sobre la mesa, vamos a leer esto Gracias por no tener en cuenta el arma que te dije La UCI no es ni la mitad interesante que el Heckler & Koch G11 Es un prototipo de fusil de asalto desarrollado durante la década de 1970 y 1980 Por el jefe No voy a leer eso Ok, me dice toda la información del arma Pero, 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 pero lo interesante está aquí Bueno, cada uno con su canal hace lo que quiere Pero perdí el interés en colaborar en este canal con mis comentarios Suerte, espero que mi hueco lo llene pronto a alguien ¿Qué pedo? No mames, me reclamó como si fuera su ex ¿Qué pedo? Es que el vacío en mi corazón ¿Qué pedo? No 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 No